Hola, hola, buenas noches. Buenas, buenas, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Solamente lo conecto porque quiero probar esto con ustedes. ¡Tarán! El nuevo bebecito bálsamo desmaquillante. Mira, trae esa paletita. No huele a nada, es como una pastita. Y yo quiero probar esto. Se ve como una pastita pero es bien cremoso. Sí, sí, es bien. Es bálsamo brillosito. Sí. Vamos a ver. A mí lo que siempre me da muchísimo trabajo es la máscara. Y no por ser cara. Miren. De una. ¿Por qué me da trabajo? Porque aprendí que esa área no se debe estrojar. Es bien suavecito. No se debe estrojar entonces cuando utilizo la waterproof y de la única manera que yo ellas me salen es con las toallitas de maquillante. Miren. Entonces voy a sacar una. Es la última que me queda pero ya ya está bien. Y aquí tengo el nuevo. Estas son las toallitas desmaquillantes de Farmacy. Sí, nada más de tocarla ahí dejo el maquillaje de mis dedos. No tengo que estrujarme mi cara. Miren. Súper suavecito. Muy delicado. Se siente muy, muy delicado. Miren. Con una pasada. Muy. Mira, deja la cara súper, súper, súper suave. Súper suave. Espectacular. Me encantó. Ustedes tienen que probar esto porque les va a dejar una humectación espectacular en el rostro cuando se quiten el maquillaje. Bueno, luego de esto obviamente yo me voy a dar un baño y obviamente le voy a hacer mi, mi skin care. Mi rutina del cuidado de la piel y obviamente pues. No hay ni nada en mi rostro. No hay nada. No hay nada de maquillaje en mi rostro. Se fue de una. Este. Y. Y entonces pues sí. Hoy yo. Voy a probar también este. El que les hablé por la mañana. Que fue el suero de vitamina C. Oh, lo tengo por aquí. Que este también, este bebecito acaba de llegar. Y ya yo publiqué testimonios de cuatro días de uso. El cambio en cuatro días de uso. Así que. Vamos a ver cómo me va con él. Ya mami yo se lo empecé hoy mismo temprano en la mañana. Así que nada. Espero que tengan buenas noches. Que descansen. Bendiciones. Bendiciones.